Hoy la piedra está dentro de ninguna realidad en la que se vuelvan a filtrar tus entrañas No soy un soldado armando de locaria El mundo es cuadrado y llora su pecaria Véngate del amor Bújale, obvialo Líbrate de mí, saca tu pistola y mátame Arco que te puede envíarse como te merece Afila tu espada con alguna lágrima Conjura es preciso de secar la ánima Véngate del alma Bújale, obvialo No, somos los que buscan la mentira No, somos los que sueñan la virtud No, somos la verdad En tu mes No, somos los que sueñan la virtud Vamos a encontrar sangre que se pueda imaginar Culpa que no tiene saciedad Hambre de pesada oscuridad Me sigue pisando el alma Siendo auténtica Ríe de las heridas Más patética Véngate del amor Bújale, obvialo No, somos los que buscan la mentira No, somos los que sueñan la virtud No, somos la verdad En tu mes No, somos los que buscan la mentira No, somos los que sueñan la virtud No, somos la verdad En tu mes Ya somos los que sueñan la virtud No, somos la verdad No, somos los que sueñan la virtud 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 Gracias.